Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Los vecinos de Loma Colmenar, junto a otras asociaciones como Plena Inclusión y Ceuta Sin Plástico, llevan días trabajando en una campaña de recogida benéfica de juguetes, que ha culminado este sábado con el montaje de un punto de recogida situado en el Paseo del Rebellín, donde permanecerá toda la jornada con el objetivo de conseguir el máximo de donaciones y que ningún niño se quede sin regalo estas Navidades. Desde la organización de esta iniciativa invitan a todos los comercios de la ciudad a participar en esta actividad solidaria, aportando su granito de arena con alguna donación. Para ello han creado un muro solidario para que aquellos que colaboren dejen su mensaje. Tanto para el Día de Reyes como Navidad, como para nuestras fiestas que es Hachora también, porque nosotros intentamos unificar todas las fiestas, todos por igual. Nosotros no vemos cristianos, musulmanes, hebreos o tal, no, somos todos iguales. Ante la sociedad, un niño es la alegría de la casa y es lo primero, es levantarse por la mañana y encontrarse su juguete y esa sonrisa. La carpa a la que acudir para depositar los juguetes lleva abierta desde las 10 de la mañana y estará hasta las 9 de la noche, por lo que hay mucho tiempo para escaparse y participar en esta bonita propuesta navideña con la que ayudar a los que más lo necesitan a pasar un poco mejor las fiestas. Desde la organización agradecen la respuesta que están dando los ceutíes, ya que han reconocido que la ciudadanía es muy solidaria y siempre aporta su granito de arena. ¡Gracias!